Esta impactante grabación se publicó el 6 de octubre del 2023 y de acuerdo a la información que acompaña a las imágenes ocurrió en el momento en que uno de los pasajeros realizaba una grabación desde la ventanilla al sobrevolar la zona de Atlanta en los Estados Unidos. En ese momento se observan a tres esferas de color rojo, éstas se mueven entre sí, además de que acompañan a la misma velocidad a la aeronave. El pasajero trata de continuar la grabación, pero estos objetos cambian de dirección y se alejan justo por debajo del fuselaje de la aeronave. Esta grabación muestra lo que parece ser tecnología no humana. No existe ninguna posibilidad de que se trate de los llamados drones. La aeronave se encontraba en vuelo de crucero a 33.000 pies, es decir 10.000 metros de altitud. Y también se debe considerar la velocidad entre 600 y 900 kilómetros por hora. Evidentemente se trata de tecnología avanzada que sigue a la aeronave y lo hace tan cerca que se debe considerar como un riesgo. ¿Qué son estos objetos? Y lo más importante, ¿por qué siguen a la aeronave de esta forma? Sin duda alguna se trata de un patrón que cada vez es más frecuente. Veamos ejemplos de este tipo de encuentros en el aire. Esta impactante grabación se realizó a bordo de un vuelo de la línea aérea American Airlines. Un pasajero registró por la ventanilla entre 6 y 7 objetos brillantes. De acuerdo a la información, el vuelo despegó de Charlotte, Carolina del Norte, en ruta a la ciudad de Los Ángeles en California. Siendo las 17 horas con 25 minutos, se generó este encuentro con los objetos desconocidos. De acuerdo a lo observado, los objetos aparecieron en una especie de formación y esto ocurrió justo en el momento cuando el avión cruzaba sobre la zona del estado de Nuevo México. La aeronave presentaba una velocidad de 700 kilómetros por hora a una altura de 9 kilómetros. Los objetos se encontraban por debajo de este nivel, pero se desplazaban a la misma velocidad. Estos despedían una intensa luz de color naranja y por algunos momentos parecían pulsar también. Durante un minuto y 22 segundos, el testigo dejó de grabar y tomó algunas fotografías antes de que desaparecieran en un instante. En nuestro análisis, podemos apreciar cómo incluso, por algunos momentos, cruzan por detrás de los bancos de nubes. Esto nos ayuda a descartar la posibilidad de que se pensara que eran reflejos. Esto queda completamente descartado. Otro ejemplo de este tipo de encuentros ocurrió durante un vuelo en la Florida. Una persona al observar por la ventanilla logró registrar la presencia de dos objetos luminosos, los cuales se acercaron y seguían al avión lo suficientemente cerca y de manera peligrosa. Esto permitió que el pasajero lograra obtener estas imágenes donde se aprecian los dos objetos luminosos. Una evidencia impactante de este tipo de encuentros. El día 10 de septiembre del año 2020, sobre la zona de Arizona en los Estados Unidos, de la misma forma, fueron registrados dos objetos luminosos, los cuales seguían a la aeronave a pocos metros de distancia. Ahora en esta nueva y extraordinaria evidencia, captada al sobrevolar Atlanta en los Estados Unidos, nos deja ver que estos objetos continúan manifestándose en nuestro mundo. Y lo cercano que se presentan de los aviones ahora es más frecuente y significa un riesgo para la navegación aérea. Música 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 Gracias por ver el video.